Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, ha demostrado en más de una ocasión el dolor que le provocó la muerte del actor. Esta vez, compartió un desgarrador video con fotos inéditas para decir adiós a su gran amor. Recordemos que Octavio Ocaña fue una de las celebridades que murieron en el 2021, el hecho causó una gran polémica debido a la forma en que perdió la vida, en una persecución policial en el Estado de México. Aparentemente, autoridades puntualizaron que, tras chocar su camioneta, se había disparado de manera accidental. Incluso, hubo videos en los que se le ve con vida y elementos policiales no lo auxilian. Su familia continúa con una denuncia para saber cuál es la verdad alrededor de la muerte del actor. En tanto, su novia ha utilizado sus redes para publicar diversos recuerdos del actor. Por ejemplo, Nerea Godinez compartió cómo fue que Octavio Ocaña le propuso matrimonio. Pero, en esta ocasión, la joven mujer compartió un video en el que muestra fotos, y videos inéditos con la canción de fondo Goodbye My Lover, de Jane Jolant. El material fue acompañado con un emotivo mensaje que estremeció a sus seguidores. En este, la novia de Octavio Ocaña señaló que cuando la vida duele el tiempo vuela. Olvidas cómo es que se disfruta la vida, le dejas de ver el lado bonito a todo. Y más, además de que han pasado ocho meses, y no entiendo aún mi vida sin ti. Cuánta gente queriendo encajar, acercándose. Pero, ¿sabes? Nadie tiene ni lo más mínimo de ti. Nerea Godinez finalizó el mensaje con un, te amo eternamente, y quiero que sepas que aquí todo sigue mal. Te necesito. Tanto las palabras de la novia del actor como el video motivaron a los internautas a dejar mensajes de aliento para la joven. Te abrazo Minere. Nadie puede explicar o entender el dolor que queda. Ojalá algún día sanes tu vacío. Duelen muchísimo estos videos. Ha sido Octavio, un jovencito lleno de muchos sueños por delante. Fueron algunos de los comentarios que recibió Nerea. Asimismo, a través de sus historias de Instagram, Nerea compartió parte del video señalado, pero con el texto eres mi para siempre, mientras que en un segundo posteo de esta sección subió una imagen con un texto en el que también refleja el dolor que siente por la ausencia de Octavio Caña. Suscríbete a nuestro newsletter para recibir en tu email las últimas noticias de tus celebridades favoritas. Mira también, Octavio Caña y las fotos con el niño que le decía papatavo a la novia de Octavio Caña se hizo un tatuaje con el rostro del actor. Gracias. 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 Gracias.